Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este video te quiero platicar de lo que he estado analizando que me ha funcionado y que es este tema de la disciplina y la constancia. Si me sigues aquí, sabes que soy una persona emprendedora. La verdad que el emprendimiento ha sido mi pasión, lo que son los negocios, lo que es ser activo, ir en busca de un objetivo, ponerte una meta y decir, ¿sabes qué voy a llegar sobre la chicada? Esa es la persona que soy. Pero creo que no solo ha influido el hecho de que yo sea una persona activa, sino el hecho de ser una persona constante en las metas. No me consideraba una persona disciplinada en mis 20s. Ahorita en mis 30s podría decirse que ya soy más disciplinado en las cosas que hago, en los objetivos. No siempre me ha ido bien, de eso sí te lo puedo asegurar. Y creo que es parte del juego. No siempre me ha ido bien. El resultado lo vamos viendo o lo he ido viendo con el paso de los años. Hoy, 2019, julio, puedo decir que me está yendo muy bien, muy, muy bien. No me puedo quejar para nada. Y creo que es en parte por eso, por ser disciplinado. Y te platico. Ahorita estoy encontrando resultados en negocios que empecé hace 5 años, 10 años o más. Acabamos de retomar un negocio que habíamos dejado. Y el resultado lo empecé a encontrar así de rápido, ¿ok? Las cosas se me empezaron a presentar de una manera muy simple, por así decir. No fácil, simple. Y empecé a ver, ¿sabes qué? Tanto las utilidades como el crecimiento del negocio rapidísimo. Y es por eso. O sea, es por los años de haber estudiado, de haber trabajado, de haber cometido errores, de, pues, ¿cómo se dice? No, la prueba y error y el fracaso y levantarte y continuar y continuar. Es eso. El hecho de ser constante. Otro ejemplo también es el negocio de Panellist Love. Llevamos ya casi 6 años. Hasta hoy ya podemos decir, mira, ¿sabes qué? El negocio funciona. El negocio, no que no funcionara, sino que ya gira de una manera más simple. Otro ejemplo también puede ser esto. Aquí el canal de YouTube. Cuando empecé a grabar videos, que fue con la idea de compartir información que le pudiera servir. A otro chavito, a otro emprendedor que estuviera pasando por dificultades. No sabía a dónde iba a llegar. Al principio, claro que en los videos, pues nadie me veía. O sea, una vista, dos vistas, o sea, nada de tráfico. Los suscriptores empezaron a llegar poquito a poquito. La información le empezó a gustar a la gente. Pero el resultado, como lo vengo diciendo, fue después de años. O sea, después de años de trabajo, de documentar, de compartir información, de responder comentarios, de estar con la comunidad. Creo que todo esto ha causado que hoy se viva lo que estamos viviendo, ¿no? Que la comunidad ya sea grande, que estemos compartiendo información de diferentes empresas. Entonces, ese bien es otro caso. Ese es otro ejemplo muy, muy padre en mi vida. Tú eres alguien que está empezando a desarrollarse como emprendedor, que empezó su negocio o acabas de empezar en tu vida profesional, en tu carrera. Pues lo que te puedo decir es que tengas mucha paciencia. Que seas una persona enfocada, que tengas tu idea, tu meta aquí presente todos los días. Desde que te despiertas hasta que te duermas, tú tengas ese enfoque y todos los días, en todo momento, trabajes sobre eso. Disciplínate a hacer las cosas que no nos gustan hacer, porque esas cosas que no te gustan hacer son las que te dan los resultados más grandes. Te lo digo por experiencia. El despertarte temprano, el decir, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a trabajar 12 horas, 14 horas. Eso trae resultados. Si de verdad eres constante y crees en lo que estás haciendo, el objetivo lo vas a alcanzar. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, bueno, dale like. Suscríbete al canal. Ya sabes que comparto temas de inversiones, de negocios, de superación personal, de emprendimiento. Y pues espero y lo aproveches. Así que suscríbete y espero verte en el próximo video. Si estás muy bien.